Nada que decir, nada nuevo que contar Todo lo que vive en mi desnuda está en mi alma Ay, en la antena donde vas a ir Donde el día no se torne gris Escavando a madrugadas Más Las mismas que no se tiró en mi En mi soledad nadie más vive conmigo Solo yo sola tengo un fin Que se esconde por nada Ay, en la antena donde vas a ir Ay, en la antena donde vas a ir 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 No te puedo salvar Y desgastar con la lluvia Ay, en la antena donde vas a ir Donde el día no se torne gris Escavando a madrugadas Y desgastar con la lluvia 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 Las mismas que no se tiró en mi desnuda La antena donde vas a ir La antena donde vas a ir La antena donde vas a ir Y desgastar con la lluvia 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 Y desgastar con la lluvia